Este sábado en el Redentonazo de la Chola. ¿Sí quieres bailar? Mimi y Mimi Balón. Un Chola Planes con Tony y Mimi Zúcar y toda la creación de un gran sueño. ¡Guau, Dios mío! Ese era el hombre que yo me había enamorado. ¡Amor! Pamela Franco lo cuenta todo a su estilo. Bueno, es que el sentimiento del amor, pues uno no elige de quién enamorarse, ¿no? ¡Ay, qué lástima! En el Retrobar celebramos a lo grande los 35 años de vida artística del amo y señor del merengue, Andy Herrera. Esto que ustedes han hecho conmigo, esto me pasa muy poco. Que los ojos se me vean así con lagrimitas, así. No te pierdas el Redentonazo de la Chola. Este sábado a las 8 de la noche en América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!